¿Qué opinan los participantes del Acuerdo Quito? Un espacio interesante para empezar a discutir entre diversos temas mínimos de acuerdo que necesiten en este momento la ciudad. Entendemos que la naturaleza es una prioridad, que el ambiente es una prioridad, que lo que estamos viviendo es de efecto del extractivismo, de las privatizaciones, y que lo que se tiene que hacer es construir lo público y proteger lo público. Trabajando porque nuestro país y sobre todo nuestra linda ciudad de Quito sea una ciudad donde cada vez más haya menos racismo, seamos mucho más diversos, nos respetemos y nos reconozcamos entre todos y todas. Estos pequeños y grandes acuerdos permiten hacer un avance en la ciudad en el entendimiento, al menos desde la lógica de la constitución del 2008. Un estado plurinacional con una ciudad plurinacional intercultural es muy necesario en todos los niveles de la vida social. Creo que es importantísimo porque, claro, estamos viendo una ciudad a largo plazo y vamos a firmar entre todos un acuerdo, y eso es lo chévere también, ¿no? Que entre opiniones distintas llegamos a acuerdos por Quito. Se plantearon temas que tienen que ver con todo lo que se relaciona con las formas de encuentro democrático en la ciudad, con todo lo que una ciudad tiene que ofrecer en términos de espacio público, de vialidad. Todos vamos uniéndonos en un solo objetivo que es el bienestar y una buena construcción para Quito. Y esa construcción para Quito se da desde el territorio hacia también las empresas y también la academia. ¡Gracias! ¡Gracias!